Con severos daños en la parte delantera de su carrocería resultó una ambulancia de la red de emergencia integral del hospital Claudio Vicuña de San Antonio que protagonizó un accidente en la autopista del Sol en el acceso a Santiago. Los primeros antecedentes indican que el vehículo de emergencia habría sufrido una falla en su sistema de frenos saliéndose de la ruta e impactando una barrera de contención. A bordo de la ambulancia viajaban cuatro personas, entre ellas una paciente que era trasladada al hospital de Putaendo y como consecuencia del violento choque, tres de los ocupantes resultaron lesionados de diversa consideración. Escuetamente, la doctora Clara Enríquez, directora del hospital Claudio Vicuña, se refirió al accidente. Hubo un accidente que en realidad se va a investigar las razones por las que se produjo cuando se trasladaba a una paciente a Putaendo. Afortunadamente no hubo lesiones ni en la paciente ni en los funcionarios, pero la ambulancia quedó en malas condiciones. Los heridos fueron identificados como el auxiliar Ramón Machuca, la técnico paramédico Ángela Pineda que sufrió una contusión con observación de fractura en una de sus manos y la paciente que no fue identificada. Mauricio Fuentes, chofer de la ambulancia, resultó ileso.